¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de AcuarioRC El día de hoy traemos el Acuario de Suscriptores número 3 Antes quiero dar las gracias a todos los que están mandando sus videos Gracias por mandar acá su contenido Están muy padres sus acuarios, ahí los seguiremos revisando, los seguiremos checando Si tú también quieres salir en esta sección de Acuarios de Suscriptores Puedes mandar tu video, aquí en la descripción estará dejando un link del grupo de Telegram Donde ahí nos lo podrás mandar O también estará dejando mi correo electrónico Ahí podrás estar mandando tu acuario o tu terrario Recuerden que también ya está el video de las bases Ahí podrán ver todo lo que necesitamos saber de su acuario Toda la descripción general Y bueno, pues yo soy Ricardo de AcuarioRC Antes quiero dar las gracias a los que están dándole like Que se están suscribiendo y están comentando acá en los videos Así que vamos al video Bueno, vamos a empezar con este primer acuario Aquí nos dice nuestro amigo Luis Que él es de Nayarit Saludos Luis, gracias por ver los videos Nos dice aquí que la primera es de 40 litros El primer acuario Y la segunda es de 42 Aquí podemos ver sus dos acuarios Nos dice que tiene planta espada amazónica Puros guppies, tiene un filtro de caja Y tiene gravita, carbón activado y algodón Y la cabeza de poder tiene fibra No puede comprar más cosas Ya que donde vive solo hay dos tiendas chicas Y Este Dice que de peces Tiene muchos alevines de guppie Y que la de los ¿Qué? La de la tienda dice que se los compra 5 o 7 pesos Muy bien, este Mi querido Luis Pues mira, aquí yo te recomendaría A lo mejor que sacaras Pues el El carbón activado de tus filtros Mejor métele Ahí si puedes más cadutillo Te zontele Eso te ayudaría Ahí este Un poquito más con la filtración Pues lo que veo están bien A lo mejor tu filtración Pues me gustaría que fuera de otro tipo A lo mejor Si pudieras cambiar la cascada Estaría mejor Igual ahí tus Tus espadas amazónicas Pues requieren un poquito más de sustrato Más nivel de sustrato Para que se te den bien Y este Pues a lo mejor esas Esas recomendaciones Son las que te podría dar Luis Que Que ahí tu Tu filtro lo mejor es un poquito Si puedes Adaptarlo con un filtro de cascada Estaría mucho mejor Pero lo veo bien Lo veo bien Para unos guppies La verdad es que está bien Vas bien Todos vamos iniciando así Todos empezamos así Y pues sigue Sigue mejorando También tienes Ahí este Buena iluminación Buenos escondites Ahí a lo mejor Para que se te den Si quieres que se te lleguen A dar un poquito más Los alevines Lo que podrías hacer Es meter piedras más grandes Para que los alevines Se escondan ahí Entre las piedras Y así puedan Este Esconderse un poquito más De los padres Y no se los coman Porque Los padres se llegan A comer mucho A los alevines Entonces con eso Te podrías ayudar Así ya se llegan A esconder en el fondo Los alevines Y tendrías Un mayor número De estos Pues esas serán Mis recomendaciones Luis Gracias por ver los videos Vas mejorando Se ve que vas bien Todos te digo Empezamos así Y pues felicidades Sigue echándole ganas Yo sé que vas a llegar A tener unos acuarios Muy muy padres Próximamente Saludos Luis Hasta Nayarit Y bueno Vamos con el siguiente acuario Este acuario Es de nuestro amigo Luis González Saludos Luis Nos dice Me llamo Luis Ángel Soy de la Ciudad de México Ya voy para dos años Montándome acuario Lo inicié Recién empezando La pandemia Por el momento No está totalmente lleno Por miedo a los temblores Si es algo Que nos pasa a todos Luis Este De este mes De septiembre Las lámparas Solo las prendo Cuando llego del trabajo Para verlos Todo el día Se mantiene Con la luz del sol Que entra por la ventana Hasta el momento No he sufrido de algas Por ello Y ya lleva Bastante tiempo montado Ok La verdad Pues Un gran logro Porque a muchos Cuando tenemos Luz natural Se nos llega A llenar de De alga Pero pues veo Que tu acuario Va bien Con esta luz natural Luis La verdad Me gusta tu acuario Está muy padre La verdad Está muy bonito Dice Estoy pensando En darle una nueva vista Pero aún no me decido Nos dice aquí Que las especies Que él tiene Son dos escalares Están muy padres Ese blanquito Con amarillo Me gustó bastante Once coridoras Buen número Las coridoras Son de cardumen Aunque no lo crean Una loricárida Parva Ya la vi Está bien padre La verdad Esos peces Están bien chidos Bien exóticos Una Y pancistrus También es Un buen Pez Un tanto exótico Un pleco payaso Ok Un pleco goma Ocho tetras Ojos rojos Un buen número Igual ahí A lo mejor Un poquito Elevarlo Estaría bien Dos ramirets Ok Mis peces favoritos Muy 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 bien Un arcoiris Buensemani No sé Ahí creo que los arcoiris Buensemani También son de cardumen Luis Ahí chécale Para que pues En dado caso Que si pues Aumentes tu cardumen Dos otocinclus También los otocinclus Son de cardumen Luis Ahí este Si puedes subir El número De estos peces A unos Siete Ocho Aunque no lo creas Si andan juntos Yo por ejemplo Tengo Tengo Siete Ocho En mi acuario Y siempre andan juntos Todos Dos gotas de sangre Que estos Nos dice Luis Que está buscando El que los adopte Ya que tenía un cardumen Hace meses Pero se enfermaron Y solamente Pudo salvar a estos dos Entonces ya saben amigos Si alguien es de la ciudad De México Mándeme mensaje A instagram Si se interesa Por estos dos Gotas de sangre Y ya ahí lo acordamos Con Luis Para que se los pueda entregar Nos dice que de plantas Tiene espada amazónica Buena Son de bajos requerimientos Balisneria Criptocorine Sagitaria Y un poco de Lodea Ok Tienes pura planta De bajos requerimientos Está bien También este Pues son plantas Muy bonitas Ya que llegan a crecer Ya que llegan a dar Su máximo La verdad es que llenan Bastante el acuario Yo veo que ahorita Las tienes acá En tamaño Pequeño Mediano Pero ya al rato Que crezcan Te van a llenar Bastante Bastante El acuario Vas a ver Esas espadas amazónicas Hasta Yo creo que Se te van a llegar Hasta salir Del acuario Dice que de sustrato Tiene sustrato negro Molido Tezontle Es un buen sustrato Un sustrato inerte Se dan bien las plantas Ahí Veo que tienes Una buena capa Si te van a dar Bastante bien las plantas A lo mejor Se me antojaría Que Bueno Ya es de cada quien Pero A lo mejor Si le pudieras meter Sagitaria En su bolata Acá en En toda esta parte Del frente Para que te llene Se vería bastante bien Y se te daría bastante bien Aquí Se te daría bien Aquí en tu tesón Tlen negro Dice que su pesera Es de 280 litros Es grande La verdad Es una pesera grande Las medidas son 140 x 40 x 50 Ok De filtración Nos dice que tiene Un canister Aquajet 400 Y próximamente Se viene un tidal 75 Para ayudar Muy bien Su temperatura De 28 grados La temperatura A lo mejor La veo un poquito alta Luis Te aconsejaría Que la bajaras A unos 26 grados Con eso Se te van a estar Bien los peces Y las plantas Se te van a dar mejor Ya que las plantas A temperaturas altas Si las sufren un poquito Pero con esas temperaturas Que yo te digo La vas a tener un poquito mejor Veo que también Por ahí tienes Un Este Uno de olas Me parece No se como se le llama Un Filtro de olas No se Un No se Un filtro de olas Algo así Para que mueva bien Toda la parte baja Lo veo bien Lo veo bien tu acuario Luis Pues ya hay que esperar A que crezcan un poquito Más las plantas Hay que hacer algunos cambios Con los peces Para que estén mejor Y tengan una vida mejor Y por todo lo demás Bien Luis Vas bastante bien La verdad Me gustó tu acuario Se ve muy natural Muy padre También eso de que tengas Este La iluminación con luz natural Pocos acuarios He visto así Pero la verdad Está muy bien Ni siquiera tienes alga verde Que es Un alga común De que se te alumbre Con luz natural Muy bonito tu acuario Luis Gracias por mandarlo La verdad te felicito Mira ahí salió un Ramiresi Muy padre Muy padre Sigue así Espero que ahí en un futuro Nos llegues a mandar más Tus acuarios Si le llegas a hacer algún cambio Importante o algo así Por acá estaremos esperando Tu acuario Y gracias amigo Por haberlo mandado Bueno vamos con este siguiente acuario Nos dice Hola mi nombre es Eduardo Chávez Soy del Estado de México Mi acuario Mi acuario mide Uno cincuenta Por cincuenta Por sesenta Es una urna restaurada Y el ciclado inició El veintidós de mayo En cuanto a peces Tengo tres discos Cuatro coridoras Ok a ver Vamos a empezar Aquí con las Correcciones De número de discos Tienes muy pocos amigo Tienes que aumentar Tu número de cardumen de discos Recuerda que los discos Son de cardumen Uno siete Ocho discos Estarían bien Cuatro coridoras Igual ahí tienes que aumentar Tu cardumen Aumentalo a unos Ocho ejemplares Por mínimo Un pleco nariz de gomas Está bien Seis tetras Arcoiris neón También aumenta Ahí el cardumen Al menos unos Diez Quince Quince tetritas Ahí para que estén bien Y otros seis tetras Perdón Seis barbos Cereza Igual aumenta El cardumen bro Seis tetras Que no sé su nombre Pero quiero sacar Ya que mataron A mi cardumen De tetra neón De cincuenta ejemplares Oh vaya No pues entonces No sé que No sé si sean tetras Entonces Porque los tetras Normalmente son pacíficos Y nos dice Que quiere meter De nuevo Gambas Y caracoles Ok A lo mejor No sé que tan bueno Se te darían Las gambas Aquí teniendo A tus Este Peces Pero si sería Un poquito difícil Y también nos dice Que Aquí se rompe Un poco el mito De que no puede haber Gambas con discos Ok Pues si tienes bastantes Escondites Si puede haber Trata de tener Muchos escondites Y con eso Se te pueden dar Para iniciar El pequeño plantado Se hizo un recipiente Que contiene El sustrato nutritivo Y está cubierto Por la arena De sílice blanca Que contiene Todo el acuario Así como se adorna Con troncos de mangle De varios tamaños Y rocas negras Ok Se ve bien Me gustó Tu Ahí tu Acuescaping Dice que Desconoce el nombre De la planta Pero creció muy bien Ya que era Sola pequeña Solamente pequeña De unos 10 centímetros Y ahora está Casi lleno El espacio De planta De El espacio Para plantas Ok No sé Qué tipo de planta Sea Me parece Que sea alguna De chinodorus Pues aquí No nos mencionaste Cuántos litros Cuántos litros Tienes Aquí en tu acuario Me imagino Que es aproximadamente Como el acuario anterior Porque son casi Las mismas medidas Es de unos 50 Por 50 Por 60 Debe ser como 300 litros Aproximadamente Aquí aumenta Tu cardumen De peces disco Amigo Eduardo Eso sí te lo voy a Recomendar bastante Ya que si no Se van a estresar Y Pues son de cardumen Los discos Recuérdalo También ahí En algunos peces Pues ya te hicimos La observación De ahí De aumentar Tal vez Aquí Veí que empezaste Tu video Como con un Este no me parece Que sea una gamba Lo veo demasiado Grande O no No sé si es una gamba Más bien acercaste Bastante la cámara Por un momento Pensé que era Una langosta Pero no sé Ya vi que es una gamba Aumenta tu cardumen De De discos Amigo Para que Estén más cómodos Te caben Te caben Bastante Bastante bien Me gusta Aquí como el efecto Que le hiciste De iluminación Que solamente La tienes al centro De filtración No nos mencionaste Aquí Que es lo que tienes Pero ahí creo que En tu video Alcancé a ver Que sale Una Este Un filtro Canister También no nos Mencionaste La temperatura Aquí veo que También tienes Dos lámparas RGB Están bien Estas No sé de cuántos Watts lleguen a ser Ya que hay de 20, 30 y 50 Watts Pero veo que están bien Si se están dando bien Tus plantas Van bien Ah pues aquí Mira De De filtración Aquí ya nos muestras Que tienes una cascada Doble Muy buena Buena filtración Ahí Por ahí veo Tu Calentador También Por ahí también Vi que tenías Como un canister A ver Ahí vamos Ahí está Tu canister Aquí mira Vamos a ver 1550 litros Por hora 3 3 6 9 2 Está bien Está bien Mueve 5 veces Aproximadamente El total de tu acuario Es un Sony Es un canister Filtro Sony Muy bien Está bien Con tu Filtro de cascada También También Lo complementas Bastante Bien La filtración Ahí estás Bien Me gusta También Estos troncos También tienes Un buen Burbujeo Para darle Aquí Que rompa La superficie Del agua Y tenga buena Oxigenación Tu acuario Muy bien Tu acuario Nada más Ahí te digo Hay que aumentar Un poquito El cardumen De discos Y con eso Mira También el cardumen De tetras Y con eso Te quedaría Bastante bien Checa Los peces Que dices Que te mataron A tus tetras Porque si Está raro Ahí eso A lo mejor Son peces Agresivos Checalos Bien Para que No te llegue A ocurrir En un futuro Y con eso Bastante bien Amigo Eduardo Muy padre Muy padre Tu acuario Gracias por Haberlo Mandado Espero Sigan las Recomendaciones Para que Sigamos Mejorando Todos Y Gracias por Haberlo Mandado Vamos Al siguiente Acuario Muy bien Vamos Con este Siguiente Acuario Es de Nuestro Amigo Moisés Alcocer De Puebla Tehuacán Saludos Moï Gracias por Mandar De nuevo Acá Tu acuario Nos dice Tiene un Acuario De 180 Litros Las medidas Son 120 Por 50 Por 30 Menos La decoración Su mueble Nos dice Que lo hizo Con block Y pino 100% casero Muy padre Moï Muy padre Sustrato Nutritivo Seacamp Florid Black Con Tezontle Negro Y la otra Mitad Es de Arena De Sílice Nos dice Que tiene Un sump Casero De 40 Litros Con Esponja Canutillos Tezontle Y Matrix Una bomba De subida De 1400 Litros Por hora De media Pulgada Iluminación Casera También 4 Reflectores De 30 Wats RGB 2 Tubos De 18 Wats Blanco Y rojo Mueble De la Lámpara También Lo hizo Él Un Overflow De 2 Pulgadas Casero Muy bien Muy bien Muy Bastante Bien No hay nada Que aquí Decir Solamente Felicidades De plantas Nos dice Que tiene Higrófila Polisperma Buena planta Alternatera Reiniki Alternatera Mini Super Red Alternatera Reiniki Mini Lutguija Osvalis Red Musgo De Java Cryptocorine Brown Y algunas Que aún no sabe El nombre Tienes bastante Variidad de plantas Son de medios Altos requerimientos Altos requerimientos Muy bien Muy bien Muy Vas Bastante Bien Nos dice Que el peces Tiene 3 Otocinclus 2 Ramirez Y Gold 1 Ramirez Y Herman Orale Están bien Padres La verdad Están Bien Bien Bonitos A mi Me gustan Bastante Un Tiburón No Perdón 2 Tiburón Roseline No sé si Esos sean De cardumen Muy Ahí Chécale Dado caso Que sí Pues aumenta El cardumen 5 Growlite Estos si son De cardumen Ahí aumentalos A unos 10 15 Mínimo 10 Nariz De borracho Igual Ahí si puedes Aumentar Un poquito Más El cardumen A unos 12 10 Cardenales Igual Ahí aumenta Un poquito Tu cardumen Un Gobio Azul Eléctrico Estos si Pueden estar Solos Pero si Metes Otro No hay Problema También Un Kili Guardnery Ok Una Pistograma Doble Rojo Órale Están bien Padres Un Pez Que vino De contrabando Y no sabe Cómo se llama Pues ten cuidado Porque normalmente Estos peces Que vienen De contrabando Llegan a ser Tilapias Y se vuelven Bien agresivos Y te matan A todos tus Peces Así que mejor Chécalo Antes de que Pase algo Malo Dice que Tiene CO2 Casero Y el CO2 Lo tiene En el Sump Bajo la bomba De subida Para mejor Disolución Muy bien Muy bien Buena técnica Tiene medidor De CO2 Y Este Nos dice Que envía Dos videos A ver si Los podemos Meter También Acá Miren Aquí está Su Ramirez Y Black Muy bonito La verdad Está bien Padre Moy Está bien Chulo Esas aletitas Rojas Miren Está bonito Todo está bien Dice Dice que Se golpeó El ojo Pero ya Lo tiene En tratamiento Y nos dice También Que Dos cosas El vidrio Trasero Mira Acá está Su bobio Azul Eléctrico Buenos colores Está bien Bonito Yo también Por ahí Tengo dos Muy padres Muy La verdad Muy Padres Nos dice Que tiene El vidrio Trasero Está rayado Porque el mismo Cuando compró El acuario De uso Lo desarmó Y lo volvió A armar Solo cambió El vidrio Frontal Frontal Por uno nuevo Y Dice que Esa jarra Es su hospital Muy padre Muy padre Estos acuarios Muy A ver Vamos a ponerlo De nuevo Acá Ahí está Nos dice Que el abona Con Flourish Flourish Excel Flourish Iron Flourish Potassium Órale Pues tienes Todo ahí La línea De Flourish Alimenta Con Espirulina Revuelta Con Tubifex Y Tetracolor Muy muy bien Y nos dice Que nos manda También el video Del black Ya lo pusimos Que es el que Quiere presumir Y ojalá Lo puedes incluir En el video Muy bien Muy Muy padre Tu acuario Pues hay que esperar A que crezcan Un poquito más Las plantas Me gustó Pues ahí ya sabes Nada más los cambios Hay que tejimos En los peces A lo mejor Todo lo demás Bastante bien A lo mejor Me gustaría Que si pudieras Meter un poquito De escondite Estará bien Las plantas Pues estas que tienes Frontales Pues las que crezcan Altas ya sabes Hay que pasarlas Hacia atrás Y así Y pues Te quedó bien Te quedó bien Ahí tu acuario De iluminación Lo veo también Bastante bien Veo que haces Todo como muy casero Te funciona Bastante bien Es de altos medios Requerimientos Tu acuario Miren ahí Tiene todos sus abonos Muy bien Muy la verdad Te felicito Muy buen acuario Se ve que te has informado Me gusta bastante Vas bien Miren por ahí También vi como Un otocinclus A lo mejor Todo bien Tienes ahí Un buen tronco Un muy buen Este Porción de musgo Felicidades Muy También veo Que ahí rompes La superficie Con tu filtro Se ve que te has Informado bien Muy Y bueno Pues Te quedó bastante bien Tu acuario Muy Gracias por habernos Lo mandado Espero que te haya gustado Nos estamos viendo Ahí en próximos videos Espero que nos puedas Mandar tu acuario Próximamente Y bueno amigos Esos fueron los Suscriptores Número 3 Espero que les hayan gustado Gracias a todos los que Mandaron sus acuarios Muy padres La verdad pues Todos tenemos que ir Mejorando Ya saben Y pues si tú quieres Mandar tu acuario Recuerda que aquí abajo En la descripción Estaré dejando el link Del grupo de telegram Donde nos podrás mandar Ahí tu acuario O si no También estaré dejando Por aquí mi correo A donde me podrás mandar Y bueno amigos Gracias por los que Están suscribiendo Le están dando like Los que ven mis videos Les agradezco mucho Nos estaremos viendo En próximos videos Yo soy Ricardo De AcuaRC Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!